Si me voy Si me voy recuerde que yo volveré Quiera Dios Quiera Dios que algún día tenga que volver Si me voy Si me voy recuerde que yo volveré Quiera Dios Quiera Dios que algún día tenga que volver Aquel amor que se fue más nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Aquel amor que se fue más nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Aquel amor que se fue más nunca volvió Tan bonita mi canoa El viento se la llevó Tan bonita mi canoa El viento se la llevó Como me compondo yo Si el viento se la llevó Como me compondo yo Si el viento se la llevó Tuve varios amoríos Y el tiempo me lo quitó Y el tiempo me lo quitó Como la canoa el río Que también se la llevó Como la canoa el río Que también se la llevó Música Música ¡Gracias! Aplausos